Bueno, nuevamente con el año viejo, con los años, perdón, con José Morales que está en los años viejos. José Morales, nuevamente contigo en el sitio de los años viejos. Discúlpame la equivocación, pero es que tanta cosa que se dice aquí que... Y el productor me hace equivocar acá a ratito. Vamos con los años viejos, José Morales que está ahí. Me imagino, me imagino. Bueno, Hugo, nosotros nos movimos un poquito y ahora estamos desde la 15 y Capitán Nájera. Como ustedes pueden apreciar, acá continuamos con los monigotes gigantes y a mi espalda se encuentran las recreaciones de muñecos o personajes de terror. En este caso, Freddy y Jason, que son recordados por esas películas de terror que marcaron gran parte de la década del 90. Por acá nosotros hemos dialogado, hemos conversado con los creadores de estos personajes, quienes nos dieron detalles, nos decían que ya les hacía falta crear personajes como estos. Mi estimado, buenos días por acá. Usted decía que tenía siempre el deseo de crear un personaje como los que vemos acá. Buenos días, sí, el nombre es Alfredo Varado. Claro, todos los años hemos creado personajes infantiles, de acción. Entonces como que al barrio le faltaban personajes de terror y nos hicimos por este clásico de terror que es Freddy vs. Jason. Vemos que incluso la cabeza del muñeco Freddy se mueve. Sí, se mueve la cabeza del Freddy y el machete de Jason, pero ahorita tuvimos un problema ayer. Pero es un espectáculo total estos muñecos aquí. ¿Desde cuánto ustedes vienen trabajando ya con la elaboración del monigote? Aproximadamente tenemos tres meses de trabajo dedicados al muñeco. ¿En qué horario han trabajado ustedes? Por ejemplo, más son las noches, más las noches, porque tenemos que distribuir el tiempo de nosotros. ¿Ha pasado más las noches? Obvio, claro, bastante trabajo para llegar a este trabajo. Hoy incluso sabemos que también estaba trasnochado porque han estado trabajando. Sí, incluso todas las noches nos quedamos dando el mantenimiento de los muñecos para que la gente los vea y se lleve un bonito recuerdo de aquí de la gente del Chuburgo. Ahora, ¿qué altura tienen los muñecos? Sí, el Freddy cuatro metros veinte y el Jason cinco metros veinte. Ahora, sabemos que por acá también son visitados por turistas que vienen desde todas partes del país, vienen, colaboran un poco, se toman la foto y de esa manera van contribuyendo a la labor de ustedes. Claro, o sea, el propósito de nosotros es regalar este arte, pero a la vez recuperarlo, invertir. Nosotros aquí invertimos dinero, tiempo. Entonces, a la gente le decimos, llamó de conciencia que cuando vengan para acá, por favor nos colaboren. No se fíjense en la cantidad, nosotros siempre pedimos la voluntad. Ok, perfecto. Nosotros por acá continuamos. Estamos ahí observando los detalles que forman parte de estos muñecos. Como ustedes se pueden dar cuenta, las garras del... Ahí está el rostro de Jason. Y allí, hacia la derecha, exactamente allí vemos las garras que forman parte del muñeco gigante de Freddy, las pesadillas de Freddy. Allí está moviendo la cabeza, el muñeco saludando con toda la teleaudiencia de RTS y la noticia. Nosotros vemos incluso también la forma como se encuentra sentado. Y por acá me interesa bastante movernos por este lado, para que puedan observar nuestros amigos televidentes, el detalle que es lo importante por acá. Este es trabajo de artesanos. Vean los dedos, como le han dado la forma de las venas un poco brotadas allí. Los colores incluso que han utilizado, la pintura, en fin. Todo esto es un trabajo minucioso que forma parte de la labor muy buena de los artesanos de esta zona de la 15 y Capitán Nájera. Por acá, mi estimado amigo, también invitar un poco a la gente que venga, que continúe haciéndose presente, para que colaboren, que se tomen las fotos incluso. Bueno, una invitación para todo el público, no solo aquí en la 15 y Capitán Nájera, sino todo el recorrido de los años. Amigos gigantes, que apoyen este arte, que no dejen morir la traición, que este arte, no tan solo yo, sino todos los artesanos que hacemos este arte, lo hacemos con el propósito de darle una alegría a la gente. Así que, la invitación antemano, aquí en la 15 y Capitán Nájera, la esperamos con los brazos abiertos. Ok, perfecto. Nosotros continuamos ya por acá, observando, analizando un poco los detalles que forman parte de estos gigantes, acá en la calle 15 y Capitán Nájera. Como vemos allí, muñecos de terror, el machete en la mano derecha, personajes que formaron parte de esas películas de la década de los 90. Por acá nosotros estamos continuando, observando, revisando un poco ese detalle minucioso que forman parte de los muñecos. Bueno, amigos, nosotros vamos a retornar a Estudios, donde está ya Roselena, sí, Roselena, que va a continuar con mayor información, con mayores detalles. Rosita, buenos días.